Hola a todos, bienvenidos a WorldwideHealing.net. Mi nombre es Jade Astri y hoy quiero compartir con ustedes otro video de muchos por venir. Pero para hacer esto posible, les pido que se suscriban a mi canal y presionen me gusta o I like it. Del mismo modo los invito a visitar mi página web WorldwideHealing.net para suscribirse enviando su correo electrónico y de esta manera recibir cupones de descuento para algunos de mis servicios de sanación ofrecidos. Gracias. Hoy voy a hablar sobre la medicina del tejón. Bien, si te visita te está trayendo el siguiente mensaje. Debe ser persistente y seguir con tu proyecto hasta su finalización, pase lo que pase. Estar dispuesto a defender ferozmente tus creencias, principios y cumplir con cualquier crítica de frente. Enfrentar las cosas, ¿no? Es hora de detener tus tácticas de retraso o evasión y seguir adelante con lo que sabes que se necesita hacer. A eso también le llamamos ¿cómo se llama? Autosabotaje. Deja de depender siempre de los demás y de resentirte si no hacen lo que esperas. Y confía en que tienes la capacidad de ser autoresiliente. Los invita a convertir su ira y agresión en acción constructiva sin cortar a otros en pedazos. ¿Cuándo llamar a la energía del tejón? Bueno, cuando se tiene un proyecto a largo plazo, pero tienes ganas de reunir, renunciar a él. Cuando te sientes abusado y necesitas defenderte, no estás seguro de cómo seguir adelante con una meta o un proyecto. También usted puede estar en una posición de liderazgo y necesita apoyo para el nuevo proyecto cuando los métodos de curación convencionales no son atractivos para usted. Bueno, si el tejón es tu animal totémico, él nos deja saber que eres muy persistente con tus objetivos y te adhieres a él hasta llevarlo al éxito. No te gusta la confrontación, pero no tienes miedo de luchar si es necesario enfrentar, ¿no? Puedes sanar eficazmente a los demás mediante el empleo de métodos de curación no convencionales. Y eres un narrador talentoso. Diría que eres un comunicador innato. Bien, por favor no olviden comentar y suscribirse a mi canal, visitar WorldwideHealing.net, enviar su correo electrónico para recibir cupones de descuento para algunos de mis servicios de sanación. Visiten Facebook, que la Madre Divina los guíe y proteja siempre. Hasta la próxima. Adiós. Bye.